Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la tabla mexicana, de la taquilla nacional, pero me estoy adelantando, me estoy adelantando, pero viajemos, viajemos primero al pasado. En el 2011 se estrenaban 4 películas o más y pues vamos a hablar de que se estrenó el 9 de septiembre, pero de hace 10 años, del 2011, tenemos estas dos grandes películas, bueno, de las que me considero bastante fan. Primero que nada Miss Bala y hablo de la original, la de Naranjo, el remake que hizo Katherine Hardwick, que me parece, la de Twilight o la de la caperucita roja, pues bueno, Miss Bala, la película original, la que lo empezó todo, se estrenó hace 10 años y me gusta mucho, me gustó mucho esa película y me gusta mucho más la versión original, mucho más cruda, más mexicana, obviamente la versión americana le quiso meter más cine de acción, pero bueno, no sé si nunca vieron Miss Bala, los invito a que la vean. Y por otro lado, algo completamente en el lado opuesto de la balanza, una comedia, una también de mis comedias yo creo favoritas que salieron por aquellos tiempos, Bridesmaids, entonces Bridesmaids por allá la tenemos y bastante divertida. Por otro lado tenemos otras dos movies, esta nunca la vi, la de Conan de Barbarian, era como un intento de traer de vuelta a este personaje de novelas y cómics del pasado, que habían hecho obviamente la versión con Arnold en los 80s, me parece, Conan el Bárbaro, Red Sonja, todos estos personajes, pues bueno, intentaron rehacer esto con Jason Momoa, obviamente fallido porque nunca más hicieron más películas, nunca la vi, no puedo opinar. De la que sí puedo opinar es de Fright Night, hablando de remakes de los 80s, Fright Night era una actualización de este clásico de horror de vampiros de los 80s, pues acá tenía a Colin Farrell, Anton Yelchin me parece que es el protagonista, Imogen Poots, una de mis actrices favoritas y pues bueno, esos eran los estrenos de hace 10 años, pero yo sé que no están aquí para hablar del pasado, están aquí para hablar del presente y pues vamos a hablar de las 10 películas que se estrenaron en el top 10 este fin de semana o que se distribuyeron a lo largo y ancho del top 10 el pasado fin de semana. Comenzamos en el número 10 descendiendo a una posición del 9 al 10 de Suicide Squad, el escuadrón suicida ahora sí está cerca de desaparecer y los que visitaron su HBO Max el pasado fin de semana se dieron cuenta que ya está disponible para ser vista en la comodidad de sus televisores, así que Suicide Squad desaparece del top 10 pronto, la próxima semana seguramente, pero se queda en sus televisiones para que la disfruten. En el número 9 también descendiendo a una posición del 8 al número 9 tenemos la película española Asalto a la Casa de Moneda, que dicen por ahí, o estuve leyendo brevemente, no leí completo el artículo que era como un ripoff de La Casa de Papel, no lo dudo que sea algo que pegó allá y todas las películas quieren que se parezcan, pues bueno, Asalto a la Casa de la Moneda, desciende al noveno lugar, de la misma manera descendiendo a una posición tenemos Don't Breathe 2, No Respires 2, del 7 cae al 8, esta es distribuida por Sony Pictures, otra película que desciende, dos posiciones, casi todas estas descendieron, de aquí hasta el 4 todas cayeron, tenemos un rescate de Huevitosh, la película mexicana cae dos lugares, del 5 al número 7, está distribuida por Videocine, tiene 5 semanas, igual que Don't Breathe, creo que las dos estrenaron juntas, y pues bueno, rescate ya va cayendo también al séptimo lugar, y pues se mantiene al menos como una de las películas mexicanas más taquilleras hasta el momento, una que cayó fuerte, cayó tres posiciones, creo que es la que más cayó este fin de semana, tenemos After We Fell, esta entrada nueva dentro de la saga After, pues cae al número 6, esta es distribuida por Diamond Films, otra que cae una posición, tenemos Free Guy, cuate libre de Disney guión Fox, esta película cae del 4 al número 5, el número 4 cae dos posiciones, del 12 se desliza hasta el 4, Paw Patrol The Movie, Paw Patrol la película de Paramount Pictures, esta película tiene un mes en la cartelera y ya está en la cuarta posición, vamos con el primer estreno de dos, tenemos Malignant de James Wan, la mejor película que ha salido este 2021, repito, la mejor película del 2021, lo digo sin ironías y sarcasmos, amé esta movie y los invito a que todos la vean, aunque sé que al 50% de los que la vean les va a gustar y al otro les va a mamar tanto como a mí, Malignant se debutó en tercer lugar, está con recargo de Warner Bros. Pictures, en segundo lugar, el segundo debut, Liam Neeson regresa como siempre con sus películas B de acción, donde él es el héroe a sus 80 años de edad, tenemos Riesgo Bajo Cero, The Ice Road, esta película de camioneros atrapados en la nieve o en el hielo, pues bueno, debutó en segundo lugar, esta viene de Sima Entertainment, y finalmente manteniendo la misma posición con la que debutó la semana pasada, tenemos Shang-Chi y la leyenda de los 10 aros de cebolla, tenemos Shang-Chi en primer lugar por segunda semana consecutiva. Y pues aquí termina el show, rápidamente, yo sé que van a decir qué, pero ¿dónde están las tablas de los debuts? Pues no hubo debuts. ¿Dónde está la tabla del top 10 del cine mexicano? Pues no ha habido mucho movimiento en las últimas dos semanas, rescate de huevitos iba incrementando sus totales, pero sigue en segundo lugar, no ha habido grandes movimientos por ningún lado. Podemos ver el top 10 doméstico, vamos a ver rápidamente el top 10 doméstico, y si ven todos los números amarillos, es porque todo se mantuvo en la misma posición, The Suicide Squad incrementó a 101.8, la semana pasada estaba en 99.9, incrementó un par de millones de pesos, pero eso fue todo, ¿se dan cuenta? Todo lo demás se mantuvo en el mismo lugar que estuvo la semana pasada, en la misma posición, con los mismos números, nomás incrementaron las semanas que llevan en esa posición. Y de esa manera están todas las demás tablas, revisiten, si quieren saber cómo está el cine de terror o cómo está el cine mexicano, los invito a que visiten alguno de nuestros episodios previos, y la última vez que hicimos cine mexicano fue en el episodio 35, o en la semana 35, y la última semana que hicimos episodio de terror fue la semana número 36, o el episodio 36, pero como no quería dejar el show corto, dije, ¿qué tal si hacemos una pequeña tabla especial? ¿Qué tal si vemos cuál ha sido la movie más taquillera de cada distribuidora? Al menos de las top 10 distribuidoras, porque ha habido varias, estaba sacando cuentas, y ha habido alrededor de 20 distribuidoras, creo que son 18 las distribuidoras que en algún momento del año han tenido una movie dentro del top 10. Vamos a ver cuál ha sido la movie más taquillera de las siguientes distribuidoras. Y vamos a comenzar con el número 10, tenemos a Cinépolis Distribución, que por ahí a lo mejor Cinépolis aparece dos veces, no sé, me gustaría saber un poco más sobre este dato. El exorcismo de Carmen Farías, con 29.4 millones de pesos, tiene el décimo lugar como la película más taquillera de Cinépolis Distribución. Vamos al número 9, hablando de Liam Neeson, tenemos The Marksman, el... Ay, no me acuerdo qué nombre le pusieron en español, El Francotirador, tal vez, no recuerdo el nombre. Ahí ustedes, si se acuerdan, menciónenlo, de Marksman. Esta es de Sima Entertainment, y Sima, pues, tiene el noveno lugar, con 30.1 millones de pesos. Ahí en esquina inferior derecha, se pueden dar cuenta la fecha que estrenó, Carmen Farías fue el 6 de mayo, Marksman, perdón, el 18 de marzo. En octavo lugar tenemos a Diamond Films, Diamond Films estrenó La Guerra con mi Abuelo, o En Guerra con el Abuelo, o The War With Grandpa, esta movie con Robert De Niro, que estrenó el primero de abril. Con 43.9 millones de pesos. Esto fue lo que recabaron durante su estadía en las carteleras mexicanas, así que, pues, a eso corresponden estos números. En séptimo lugar tenemos Videocine, Videocine Distribución con El Mesero. El Mesero estrenó el 15 de julio, y, pues, recabó 61.6 millones de pesos. Sigue siendo la película mexicana más taquillera en lo que va del año. Unos tantos millones, casi como 20, por encima de un rescate de huevitos. El rescate también es de Videocine. Pues, bueno, la película más taquillera de Videocine hasta el momento ha sido El Mesero. Vamos al número 6. El número 6 es un caso curioso. Mencionaba esto de Cinépolis porque, usualmente, a veces, cuando proyectan estas cosas, que no son necesariamente películas convencionales, no que Demon Slayer no sea una película convencional, pero que, finalmente, cuando distribuyen conciertos, hace poco estuvo el de Blackpink, lo promocionan como contenido Cinépolis. Entonces, no sé qué tipo de arreglos. Seguramente es diferente a Cinépolis Distribución. Cinépolis Distribución creo que se enfoca claramente en distribuir las películas en las que Cinépolis claramente tiene mano, ya sea producción o distribución. Usualmente son cine mexicano. Pero cuando distribuyen como otro tipo de proyectos audiovisuales, vienen siempre acreditados a un tal contenido Cinépolis. Y, pues, bueno, este tal contenido Cinépolis tiene el sexto lugar, como ya menciono, con Demon Slayer con 65.5 millones de pesos. Así que, pues, bueno, interesante que Cinépolis repite su nombre dos veces por ahí. Ahora, antes de pasar a las primeras cinco, pues, obviamente, aquí ya están los grandes titanes de la industria. Tenemos el número cinco, Sony Pictures. La película más taquillera de Sony Pictures fue The Unholy o ha sido The Unholy. Rega por nosotros con 121.3 millones de pesos. El número cuatro tenemos Paramount Pictures. Paramount Pictures estrenó A Quiet Place. Segunda parte, o parte dos, volumen dos, episodio dos, con 131.5 millones de pesos. En cuarto lugar, en tercero, tenemos a Disney. Disney, que por años nos acostumbró a ser el número uno, pues, hasta el momento, tienen el número tres. Y la película más taquilla de Disney este año no fue Black Widow, no ha sido Shang-Chi, fue Cruella, Cruella de Vil, con 231.8 millones de pesos. Esta ha sido la película más taquillera en México, al menos. Estas tablas, recuerden, son mexicanas. En número dos tenemos a Warner Brothers con Godzilla vs. Kong, con 407.6 millones de pesos. Warner ha tenido un montón, un montón de películas en el top ten, a lo largo y ancho del año. Pero la más taquillera de Warner hasta el momento ha sido, y probablemente así se quedará, Godzilla vs. Kong. Y, obviamente, la única que hace falta de mencionar. En número uno tenemos The Universal Pictures, The Fast Saga F9, Rápido y Furioso 9, con 518.4 millones de pesos. Casi un poquito más del medio billón de pesos. Ahí está F9 como la película más taquilla. Y, pues, repito, simplemente se me ocurrió hacer esta tabla especial para la ocasión, porque no tenía muchas tablas de qué hablar. Así que, pues, espero que hayan disfrutado. No es algo que voy a hacer regularmente. Digan si lo disfrutaron o qué otras ideas que les gustaría, qué tipo de tablas les llamaría la atención. Y, obviamente, siempre y cuando tenga acceso a los datos específicos de los que se pudiera hacer alguna tabla. Pero, bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado. Y, ya saben, todas las semanas, a veces los martes, a veces los miércoles, ha estado cambiando un poco la rutina por ciertas circunstancias. Pero el punto es que, semana tras semana, aquí estamos con el recuento de lo mejor de la taquilla nacional. Repito, gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Hasta la próxima.